muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y este vídeo solamente es un vídeo informativo sobre cómo ustedes pueden llegar a la página de mi joyo para pues obviamente estar atentos a la versión 2.8 recordando antes de que nada que este vídeo se hace con la intención de que usted me acompañe a mí en mi directo vamos a estar transmitiendo el día sábado que es cuando esto se va a mostrar vamos a ver prácticamente el stream y todo lo que van a mostrar si bien ya se ha ligueado parte de lo que hay de la 2.8 es re importante que lo veamos porque nos van a contar parte de la historia que eso es relevante es parte de lo que pues prácticamente no nos muestra mi joyo y es realmente lo interesante de este programa si bien los eventos ya algunos se han ligueado se han ligueado en las skins de por ejemplo Diluc y este cómo se llama y Fisher entre otros personajes que van a aparecer es importante que estemos pendiente a esta transmisión si no recuerde de todos modos que en el canal voy a estar poniendo también en el vídeo resumen de todo el lado 2.8 las reacciones mientras lo vimos en vivo para que usted lo vea y pues bueno disfrute de mi reacción como tal si lo quieren ver en vivo recuerden que ya partir abajito de este de este vídeo en la cajita de información ahí está el link para que usted nos vaya a ver a la plataforma de color moradito ya sabe que ahí hacemos actualmente los los streaming y bueno después de que terminemos el stream pues estaremos pasando próximamente a colocar pues obviamente la update sobre la transmisión que se haya hecho en Twitch obviamente después de que lo hayan puesto en YouTube porque también aquí les voy a poner en pantalla para que vengan al foro de mi joyo y pues bueno le den like si quieren agradecer a mi joyo por avisarles y pues obviamente usted lo si lo quiere saber en su idioma ya sea inglés e indonesio a poner chino americano lo que sea vamos para allá para que usted vea la información bien estamos dentro de la página de mi joyo aquí podemos ver el enlace estos enlaces oficiales yo se los voy a colocar obviamente en este vídeo para que usted lo vea y pues bueno se actualice sobre la información de Twitch si usted lo quiere ver aquí viene el horario en el cual pues obviamente va a estar activado pueden guardar el canal este va a ser el de el de YouTube que obviamente ya me amarilla usted lo de conocer y aquí está también el de de Twitch y obviamente también les voy a dejar en la cajita de comentarios la el enlace oficial no el enlace no oficial de enlace oficial de mi canal donde pues ahí vamos a estar transmisión en vivo lo que proyecte en Twitch pues prácticamente mi joyo y si usted tiene dudas sobre el horario también están los otros anuncios en los otros idiomas y horarios en un momento más se los pongo en pantalla bien chicos ya para terminar me he dado la tarea de buscar el horario aquí el amigo Genshin Center hay que darle gracias chicos denle seguir al follow a nuestro amigo de Genshin Center que pues bueno nos ha puesto aquí el trabajito el horario yo anduve buscándolo porque perdí el reloj pero bueno aquí lo tenemos en qué horario vamos a estar transmitiendo en el caso mío de México es a las 7 de la mañana obviamente una hora antes del streaming cómo lo maneja el documento si usted de México Canadá Colombia a las 7 de la mañana si usted es de Chile y Uruguay creo que es me parece no bueno Chile y Colón Colón ya no arriba Venezuela perdón Colombia abajo pero espero no haberme equivocado y si no pues bueno ya me equivoqué a las 8 de la mañana en Argentina y Uruguay va a ser a las 9 y en el caso de España va a ser a las 2 de la tarde supongo que también en este caso de los que son de Estados Unidos le habla inglesa va a ser igual a las 7 de la mañana así que chicos ya están informados sobre lo que es el streaming espero me acompañen en mi streaming de la plataforma durada para que bueno como vamos un retiro y platicamos sobre la actualización de la versión 2.8 así que chicos los espero ahí muchísimas gracias por haber venido a este vídeo y espero les haya servido la información nos vemos hasta la próxima bye chau